Esto es Chicas Cosmo, Camila Cabello, quien ha pasado semanas encabezando las listas de popularidad, tiene un nuevo gran admirador, y este es increíblemente famoso. Entérate de quién se trata aquí en Chicas Cosmo, es por eso que te presentamos. Camila Cabello se queda sin palabras al saber que Elton John es su fan. En un nuevo episodio de Beat One con Matt Wilkinson en Apple Music, el famosísimo músico británico Elton John habló acerca nada más y nada menos que de Camila Cabello y del gran éxito que ha obtenido. Al hablar con Wilkinson sobre sus consejos para el año 2018, John mandó un mensaje dirigido a Camila Cabello. Creo que va a tener un increíble año porque ella es muy divertida, ella tiene una gran voz y tiene una gran actitud. Bueno que el señor Elton John hable así de ti no ha de ser nada fácil de superar, como lo demostró Camila cuando se enteró de esto y no pudo contener la alegría que sentía. Rápidamente se dirigió a sus redes sociales para comunicárselo a todos sus fans. Esperen, esperen, ¿qué? ¡Oh mi Dios! ¿Elton John conoce mi nombre? Pues parece ser que Sir Elton John no sólo conoce el nombre de Camila, sino además dijo que ama su música y su actitud y que oírla cantar lo hace feliz y además sonreír. Por si esto no fuera suficiente, comentó que hay una vibra especial en ella y que ésta se transmite en su música, así que cuando la oye le dan ganas de levantarse y bailar. Bueno, es que ¿quién no ama a Camila Cabello? Increíble que un señorón como Elton John, un experto en música y uno de los más famosos alrededor del mundo, tenga tan buena impresión de Camila Cabello, ¿no te parece? Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Vika de Gómez, Ana Keila, Astrid Iridian Guerra Mendoza, Dana Cuestas, Anto Gómez F4, Selena D, Soy Amani Ayad, Leiron Zamiñón, Carla Estefan y Vicente Paukar, Jacqueline Hernández y en especial a Cindy GC. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Bella Torn revela que fue abusada sexualmente durante años. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.